La vida de muchas mujeres podría cambiar gracias a un dispositivo que les permitirá orinar de pie. El producto se llama Pipipop, una prenda interior íntima que lleva un dispositivo de silicón al frente. De esta forma, las mujeres ya no tendrían necesariamente que sentarse en la taza del baño para orinar. En internet recomiendan ponérselo antes de salir de casa para mayor comodidad. Este dispositivo está dirigido a las mujeres de entre 15 y 70 años que no tengan complejos ni miedo a los cambios. Gracias a su pequeño tamaño, el dispositivo Pipipop puede llevarse guardado en la bolsa. Y la empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí Un agüita amarilla, cálida y tibia. Nuclear Noticias presentó Sergio te lo platica.